Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metiera en mi nidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros diera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma De mi mano Yo quisiera Retratarte Para cuando estés Ausente Yo alzar la mano Y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito Fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu senito Quisiera y no quisiera Como un pajuelito de seda Quisiera y no quisiera Si señor Ay, 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 ay Chica Que sabor Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en mi nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Guisiera y no quisiera